¿Qué hacer y ni azul protegidas? Esteban y Selene eliminados. Los refuerzos son los siguientes. Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Yo soy Rob, este es Marisón TV y tal cual, no les estoy diciendo al principio del video, no tenemos que hablar de este par de temas que salieron respecto a lo que vamos a estar viendo, lo que va a pasar el día de hoy y pues cómo va a cerrar esta temporada, ¿no? Así que pues a darle con la información. En primer lugar tenemos que hablar de todo esto que ya lleva como varios, como 3, 4 días, ¿no? El hecho de que los finalistas fueron pues como que protegidos, ¿no? Ahorita toca el caso de Catherine y Azul, ¿no? Lo que pasa es que lo que veían es que cuando a Catherine se le complicaba pues un circuito, un tiro final, un rompecabezas, algo así por el estilo, que es lo que pasaba que ya no volvía a pasar. Entonces si perdía una vez ya no volvía a pasar y algo similar dicen con Azul, en menor proporción obviamente porque de ellas sí he visto que ha perdido muchas veces frente a misma Catherine o Estefania Humada, pero lo que comenta la gente mucho es que pues estaban como que protegiéndolos de alguna forma, en especial a ellas dos sobre otros atletas. Es algo que no veíamos por ejemplo con Ali Varela, con Selene, con Isabel, o sea, ellas pasaban y pues eran fugas de puntos constantes. Pero para el caso de Catherine y de Azul en específico sí me llamó mucho la atención que vi como unos 10 comentarios al menos que decían pues obviamente pues todo eso. O sea, la verdad a mí sí se me hizo pues muy extraño. El primer emparejamiento ya saben que lo decía la producción y ya posteriormente pues elegían los atletas, ¿no? Pero la verdad es que sí se me hizo muy raro. Todo esto, ¿será cierto o no? Ustedes pueden comentar en la parte de abajo del video y en los comentarios si creen que fueron protegidas o no, pero que pues ellas son dos finalistas junto con Magallón y Yoridán. Ahora que por otro lado, pues ya sabemos, ¿no? El día de hoy hay doble eliminado. Este, Christian B los va a liberar, pero hasta yo creo a las 7-6 centros, o sea, ya muy pegado a que comience Hexatlón Mundial. Pero pues lo que se rumora, o sea, hay muchos rumores, pero hay un par de nombres, ¿no? Que me suenan como que van a estar saliendo el día de hoy. Son el caso de Esteban y de Selene. Esteban por el lado de Azules y Selene por el lado de los Rojos. Ya ven que por un lado Selene ya, este, ya, ya se había comentado de ella como desde hace dos semanas. Cuando salió Marisol esa semana, esa semana de hecho fue la semana que se rumoró que Selene iba a salir en tiempo real. Entonces, pues lo que pasa es que al menos en encuestas de la comunidad pues van a la par de otros atletas. Ahora ahorita estoy checando cómo van las encuestas, la actualización de las encuestas que les aplico diario en la comunidad, donde pues les estaba preguntando quién puede estar saliendo el día de hoy aparte de esta que les voy a hacer de Selene y de Esteban. La verdad es que Iván está en primer lugar 44%, luego seguido de Esteban con el 30%, luego Vera con el 18% y al final Selene con el 8%. Y eso me lleva al tercer tema, ¿no? Que teníamos que hablar de los refuerzos. Se supone que estarían pues inmunes al menos el día de hoy, ¿no? Pero ya la siguiente semana es un hecho, es casi un hecho que van a estar pues saliendo, ¿no? Obviamente pues ya sabemos los cuatro finalistas que ya se filtran como desde hace cuatro días. Entonces ya sabemos que ellos van a salir. Lo emocionante, lo interesante es ver en qué pues orden y de qué forma salen los refuerzos. Los dos refuerzos de los azules. ¿Por qué? Pues lo que comentaba la gente es que no tenía sentido. O sea, entraron dos semanas, dos, tres semanas. La verdad es que no tenía sentido que hubieran metido refuerzos. Sí iba a pasar todo esto que iba a suceder, de que iban a terminarla. Y la manera en cómo la terminaron la verdad fue pues desastrosa, ¿no? O sea, es lo que más he visto en comentarios. A todos les desagradó cómo terminó esta temporada porque de hecho iba bien. Lo que tenían que hacer era quitar el 24-7 y ya, era muy sencillo. Lo que pasó es que encimaron esta séptima temporada con All Stars. Y seguramente van a salir con el cuento de que ya no van a ser Hexatlón la siguiente temporada. Algo así por el estilo. Van a estar liberando porque pues lo precipitaron mucho. O sea, van a estar encimando All Stars porque van a decir que estos cuatro que están metiendo de la séptima temporada pues son All Stars, ¿no? O sea, van a decir que como les dieron el auto ya son ganadores. Entonces, como son campeones merecen estar con otros campeones. Pero pues tuvieron siete semanas. O sea, todos los demás atletas tuvieron de cuatro a seis meses de competencia. Y ellos tuvieron mes y medio. O sea, hay mucha diferencia. No pueden decir que son All Stars porque los otros sufrieron mucho más. O sea, Valeria, Sofía, todos ellos estuvieron muchos más, muchos más meses encerrados en Hexatlón, ahí en la Romana. Entonces, no es All Stars en ese sentido. Eso es algo que mucha gente me ha comentado que no considera justo el premio este que les van a dar. Y el hecho de que pudiera darse el caso de que no estén ganando ninguno de ellos los 200 mil dólares. La verdad es algo muy injusto. Y la salida repentina de los otros atletas ni se diga. Y en otro video les estaré platicando, ¿no? De la injusticia principalmente para los gemelos y los atletas que fueron explotados. Así que, pues hasta aquí la información. Yo soy Rob. Este es Marisol TV. Suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones. Y pues nada. Nos vemos al rato con otro video. Más información. Noticias impactante de última hora. Me despido. Quédense mucho. Bye, bye. Chau. Chau.